¡Salud 100%! 5 tips para optimizar tus horas de sueño Dormir es parte importante de la rutina diaria. Aquí tienes 5 tips para optimizar tus horas de sueño. Establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y despertarte a la misma hora todos tus días, incluso los fines de semana. Una rutina coherente ayuda a regular el reloj biológico, mejorando la calidad del sueño. Crea un ambiente propicio para dormir. Asegúrate que tu dormitorio sea oscuro, tranquilo y fresco. Considere el uso de cortinas opacas, según tus necesidades. Limita la exposición de dispositivos electrónicos antes de dormir. Evita la luz azul de las pantallas de teléfonos, tabletas y computadoras, al menos una hora antes de acostarte. La luz azul puede interferir en la producción de melatonina, la hormona del sueño. Mantén una rutina relajante antes de dormir. Desarrolla hábitos relajantes como leer un libro, tomar un baño caliente o practicar la meditación. Evita actividades estimulantes como el trabajo intenso o ver programas emocionantes antes de acostarte. Limita la cafeína y la comida antes de dormir. Evita consumir cafeína al menos 4 o 6 horas antes de acostarte. Opta por cenas ligeras y evita comidas pesadas antes de dormir para prevenir la indigestión. Siguiendo estos consejos, puedes mejorar la calidad de tu sueño y asegurarte de aprovechar al máximo tus horas de descanso.